Si te sobra bacalao en la Navidad o el Año Nuevo, no te preocupes, lo puedes utilizar de una manera muy, muy fácil, que es haciendo unas croquetas, le vas a quitar todo el exceso de salsa al bacalao y se pueden hacer unas croquetas fritas, se pueden rellenar también unos pimientos con el mismo recalentado del bacalao, nada más hay que pelar los pimientos, rellenarlos, después poner queso o no y llevarlos al horno, o también pueden hacer una empanada, una empanada hecha con una masa ligera de aceite de oliva, agua y harina, lo único que van a hacer es empastar, poner la masa, ponerle encima todo lo que les haya sobrado del bacalao, la bistecaina, la cierran y la hornean hasta que esté dorada, entonces no se desesperen, hay muchas formas de aprovechar todo lo que nos sobra de Navidad. Compártenme en los comentarios qué haces tú con los recalentados.